Bueno, justamente dijiste varias cosas. El 4 en su vida no puede hacer una sola. Tiene que hacer varias profesiones, ensayar, investigar, buscar, pero siempre hay aspectos creativos que salen de su naturaleza. Y no tiene por qué ser artista solamente, aunque es una vía, por supuesto, muy importante. Vamos a ver cómo es el personaje del 4 y cómo sería ese diálogo interno que tiene la persona. No me encuentro muy bien con las reglas, la disciplina, lo aburrido. Es como que ahí me canso, me canso, pierdo la energía, pierdo la fuerza. A mí me gusta inventar, me gusta crear mundos, me gusta fantasear, me gustan las historias románticas, las novelas, las pasiones, me enamoro, veo a alguien y ya me imagino que estoy casada y con hijos con esa persona. O sea, cada vez que veo a alguien ya me imagino hasta el final. Y después capaz que lo conozco y ahí ya me desilusioné. Porque me doy cuenta que en realidad me gusta más soñar, inventar, imaginar, que realizar o lograr. O sea, me doy cuenta que tengo deseos, proyectos, anhelos, siempre estoy inventando cosas, queriendo terminar esto. Pero muchas veces cuando lo logro ya dejó de tener sentido, me aburrí. Hay algo que en la realidad me parece rutinario, hay algo que es como que sí, claro, tengo que aprender a estar en el mundo y trato de ser mejor todo el tiempo y de superarme y por eso termino haciendo algo quizás hasta el final. Pero la verdad es que yo me iría siempre cuando lo logro. Porque ya tengo ganas de hacer algo nuevo, mejor, más grande, más loco. Siempre me tomaron como la rara, la loca, la diferente. Siempre me sentí diferente que los demás, a veces mejor y a veces peor. O sea, no puedo parar de compararme. Es como si fuera que, ah, soy, claro, yo tengo más imaginación, más creatividad, tengo más proyectos, más ganas. No sé cómo esta persona aguanta la vida así tan chata. No sé cómo se acostumbra o cómo se lo... No sé por qué puede la gente vivir así cuando a mí no me saldría ni me sale nunca. Pero a su vez después me siento que soy muy inferior porque las otras personas logran tener pareja, logran aguantar muchos años con alguien y yo no logro ni un mes estar con alguien. No sé, me pasan cosas así que son muy extremas también. Y también me doy cuenta que en un solo día tengo tantos vaivenes emocionales que el otro día pensaba, podría escribir un libro así que sea, que se llame Un día en mi vida. Porque tantas son las cosas que me ocurren que realmente... No sé si otra persona tiene esa vida interior, esa intensidad, esos sentimientos, ¿no? Y otra cosa que me pasó es que siempre me sentí adoptada, me sentí de otro planeta. O sea, jamás me sentí parte de mi familia, jamás me identifiqué con mis padres ni nada. Con lo cual me pasé toda la vida dentro de un curso para aprender a ser porque nunca estoy segura en el fondo de quién soy o para... no sé. Porque no tengo referencias válidas. Fíjense algo. ¿Qué es lo que vieron recién de este diálogo interior con el cuatro? Una de las claves fundamentales es que toda la vida busca conocerse a sí mismo. Y esa manera de conocerse a sí mismo y de buscar ese autoconocimiento lo busca en la relación con los demás, en los cursos que hace, en el aprendizaje. Pero hay un momento donde el cuatro tiene que aprender algo. Todo lo que está buscando está dentro de sí mismo. Ese mundo interior que recrea es el que tiene que aprender a dar. Quiere decir que hay una clave fundamental. Es una persona que necesita tomar distancia con el otro. ¿Pero para qué? Para en soledad crear. Fíjense ustedes cuando tienen las ideas buenas, cuando las cosas surgen o cuando uno despliega un potencial que no había desarrollado antes. Siempre tiene que ver cuando podemos parar, revisar y mirar hacia adentro. ¿O no les pasa eso? Sí, a veces cuesta entenderse uno mismo o que el resto lo entiendan a uno. O sea, esta frase típica nadie me entiende. Pero bueno, justamente por esto que cuando uno, como un cuatro creo en mi caso, uno toma distancia. No es que no quede.